En medio de una serenata sorpresa y flores, el Instituto para la Economía Social rindió homenaje a más de 35 madres de familia que elaboran como comerciantes en la localidad de Antonio Nariño en conmemoración en su día. Ellas, las protagonistas de la noche. Con flores, torta y música, más de 35 mujeres quienes elaboran las 24 horas del día en el sector del Restrepo fueron homenajeadas en su día, en el Día de las Madres. Estamos rindiendo un homenaje porque la gran mayoría de las que están acá son madres y se levantan desde temprano. Es el único puesto de este tipo de comida en la ciudad que funciona 24 horas. Ellas, madres trabajadoras y luchadoras, agradecieron esta sorpresa y afirman que el mejor regalo en su día es poder seguir trabajando y ser el ejemplo para las nuevas generaciones. Nos han traído estos detalles, nos trajeron mariachis y la pasamos delicioso. Le agradecemos a Lipes por todo lo que han hecho por nosotras porque estamos trabajando, madres cabezas de familia y hemos sacado este emprendimiento entre todos con ayuda de Lipes. Trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana, les ofrecemos la mejor gallina de Bogotá, rellena, consomé, el mejor consomé de Bogotá. Una fecha que no se puede dejar pasar por alto y que las madres de Colombia han sido y seguirán siendo la joya más valiosa en cada uno de los hogares.